Parece ser que todo ya se te olvidó, que las promesas que salieron de tus labios se derrindieron como el hielo bajo el sol y se acabó ese resplandor de aquella noche de verano. Más Dios y me enamoré, por eso no te olvidé, y aunque ahora tú me digues los besos de tus labios, me muero por besarlo. No digas que fue un error, juré de tu eterno amor, si en mis brazos tú temblabas suplicando a puro grito, no me dejes por favor, no me dejes por favor, no me dejes por favor. Yo sí me enamoré, yo sí me enamoré de mí, y sin devorado te acuerdas de la mujer. Yo sí me enamoré, yo sí me enamoré de ti, y sin devorado te acuerdas de la mujer. Yo sí me enamoré, yo sí me enamoré de ti, y sin devorado te acuerdas de la mujer. Yo sí me enamoré, yo sí me enamoré de ti, y sin devorado te acuerdas de la mujer. Yo sí me enamoré, yo sí me enamoré de ti, y sin devorado te acuerdas de la mujer.